Estamos llegando casi al final de este portal, vamos a presentar la sección postales santiagueñas. Esta vez vamos a conocer la curiosa historia del conde del castaño, que eligió tierras santiagueñas para terminar sus días. Muy buenas tardes. Icaño es una antigua población de Santiago del Estero, una comunidad aborigen tonocotés que habitaba la zona del Bracho, sobre la margen derecha del río Salado. Y siendo tan remoto su origen, es amplia la temática que nos ofrece para preparar programas. Podríamos preparar, qué sé yo, infinidad de programas. Por ejemplo, arrancaríamos contando los orígenes de este pueblo y abundaríamos sobre su desarrollo histórico. En otra oportunidad nos referiríamos al accionar gubernamental que desarrolló en la zona para desarrollarla agrícola y ganaderamente, don Juan Felipe Ibarra, como también a la actuación que tuvieron los hermanos Manuel y Antonino Taboada. Destacaríamos la presencia en Icaño del comerciante español, comerciante, ingeniero, empresario, Esteban Rams-Rubert, quien intentó navegar el río Salado y logró construir un canal de apenas dos kilómetros para posibilitar el riego de la región. De hecho que el pueblo, a mediados del siglo XIX, se llamaba Esteban Rams. En otro programa podríamos recordar a los hermanos Emilio y Dukan Wagner y a los estudios que en materia de arqueología llevaron a cabo hasta poder enunciar una teoría demostrativa de la remota existencia de la milenaria civilización chaco-santiagueña. Hoy vamos a destacar la presencia en Icaño del Conde del Castaño, un pintoresco personaje que parece surgir de las páginas de una novela realmente, un personaje que se destacó por su vida licenciosa, si se quiere, de despilfarro, de gastos a manos llenas. Vamos a ver quién era el Conde del Castaño. Se llamaba Fabián Tomás Gómez y Anchorena. Nació el 25 de junio de 1918, hijo de un santiagueño Fabián Gómez del Castaño Salvatierra y de doña Mercedes Ignacia de Anchorena Arana, una porteña perteneciente a la elite terrateniente argentina, poseedora de una cuantiosa fortuna. A los 19 años, Fabiancito se enamoró de la cantante de ópera italiana Josefina Gavotti, que había llegado al país para actuar en el viejo Teatro Colón, cuando el Teatro Colón quedaba frente a Plaza de Maya. Contra la voluntad de su abuela, que llegó a denunciarlo, se casó en la iglesia de la Merced y viajó con su esposa a Europa. Grande fue su sorpresa cuando, ya en el viejo continente, se enteró que la soprano ya estaba casada y que tenía dos hijos en Italia, pero logró que el papa mismo anulara su matrimonio. Entabló amistad con la reina Isabel de Borbón, a quien le brindó su fortuna para la restauración de la corona española. Le firmaba los cheques en blanco. En premio a sus servicios, el rey Alfonso XII le concedió el título de conde del Castaño. Fue entonces cuando el nuevo noble se consagró a la Dolce Vista, haciéndose adicto al mundo de la diversión. En una oportunidad ofreció al duque de Orange un banquete para más de 200 personas, servido en el café Anglais. A la hora de los postres, transportado por cuatro lacayos, ingresó al salón un inmenso pastel, y al romperse la capa de masa de hojadre que lo conformaba, quedó al descubierta la famosa coquette Cora Pearl, completamente desnuda, solo cubierta por un collar de perlas de ocho vueltas. Años después, se casó con una dama de la más rancia sociedad, la marquesa María Luisa Fernández de Enestrosa Pérez Barradas, española, y regresó a Buenos Aires trayendo un castillo prácticamente desarmable que lo mandó a construir, a parar, frente a la Plaza San Martín, pleno centro de la capital federal. Al poco tiempo, la marquesa enfermó y debieron regresar a España. Le amputaron una pierna y murió, pero la viudez solo detuvo un corto tiempo al fiestero viudo. El conde vendió propiedades, despilfarró toda su fortuna. Regresó a América pobre y enfermo. Fue a vivir de prestado cerca de Mar del Plata. Poco tiempo después, contrajo una gangrena que lo obligó a perder una pierna. En 1912 se casó por tercera vez con Victoria Ponce Sotelo, la mujer que lo acompañaba desde una década atrás por lo menos, una santiagueña de ley que cuidó del dandy durante los años de su bancarrota. Con ella, se trasladó a Icaño, el pueblo donde vivió hasta el 25 de julio de 1918. Un infarto lo sorprendió a la edad de 68 años. Lo enterraron en el cementerio del pueblo, pero poco tiempo después llegaron familiares, Anchorena por supuesto, desde Buenos Aires y se llevaron el cadáver. Icaño quedó con la satisfacción de haber tenido en su pueblo, entre sus calles, entre su gente, al conde del castaño. Y llegamos al final de este portal, el número 8. Estamos muy contentos porque va creciendo mucho el portal en contenido y con novedades para las próximas semanas. Vamos a agradecer como siempre al local de Shopa que nos viste, On Fire, ubicado en Galería Miguelito. A ustedes por acompañarnos, los invitamos que nos sigan por la página de Facebook, Portal UNCE y nuestro canal de YouTube por supuesto, si no lo has podido ver el día sábado, durante la semana lo puedes ver al programa. Vamos a dejar por supuesto un gran saludo y un especial saludo a todos los papás que nos están mirando. Mañana conmemoramos el Día del Padre, así que espero que pasen un gran día con sus hijos y en familia. Nos vemos la semana que viene, muchas gracias por acompañarnos. Chau! Chau! Chau!